Andamos inaugurando nueva sección. Estos videos van a ser muy rápidos, así que espero que los disfrutes. Pon atención que eso va a ser más rápido que el fracaso de The Flash en taquilla. Así comenzamos con estos 4 datos curiosos gamer. Y esto que es ExtraGames. ¿Alguna vez les ha pasado que van a un centro comercial con su novia, mamá, esposa, hermana o lo que sea y sientes que el recorrido es eterno porque se detienen en cada tienda y se tardan horrores? Bueno, pues a los chinos sí les pasa eso. Y seas hombre o mujer, resulta que en estos centros comerciales han instalado unas cabinas para que las mujeres, o el hombre, dejen a su acompañante en donde dispondrán de televisión, consola de videojuegos y un sillón masajero. La verdad es que si me van a dejar ahí, sí quiero ir al centro comercial. ¿Te gusta Red Dead Redemption 2? Si no es así, que la neta nos vale madre, te tenemos un dato perturbador. Bueno, más bien medio loco. Se tardaron 8 años en producirlo y se necesitó mucho personal, pero mucho personal, un chingo de personal. Estamos hablando de 700 actores de voz, 300 mil animadores, no, no escuchaste mal, 300 mil. 500 actores para captura de movimientos, medio millón de líneas de diálogo y más de mil desarrolladores para terminar este videojuego. Pero sabemos que todos en algún momento de la vida hemos pensado cómo es que producen las consolas. Y en esta ocasión hemos encontrado un dato acerca de Playstation que te dejará sorprendido. La fábrica de Japón que produce esta consola solo cuenta con 4 empleados porque básicamente el ensamblaje se hace de manera automática. Y lo más loco de todo es que todo el proceso de unión de los componentes de una consola dura tan solo 30 segundos. Como dato final tenemos a nuestros amigos de Nintendo que como es obvio tienen al creador de uno de los videojuegos más hermosos, Super Mario Bros. Pero lo interesante es que el señor Shigeru Miyamoto tiene prohibido andar en bici porque la compañía lo considera demasiado valioso y este medio de transporte bastante peligroso. Esto fue todo por esta ocasión queridos XTA Gamers, espero que les haya gustado lo que hicimos el día de hoy, algo nuevo, algo exprés. No se olviden de dejar su bonito like y suscribirse para seguirnos en este camino de aficionados por el gaming. Una cosa más, no se olviden que esto es XTA Games.